¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 4. Así es amigos, va a haber bastante XP que podemos sacar, pero no perdamos más el tiempo y vámonos directo con el intro. Para ese primer desafío vamos a tener que volar 100 metros con un jetpack. Los jetpacks los vamos a encontrar en muchas ubicaciones. Donde más fácil los vamos a encontrar es en los dirigibles. Vamos a venir a los dirigibles y en muchas ubicaciones se van a encontrar así. Hay varios lugares que se van a ver de esta manera en los cuales vamos a poder encontrar los jetpacks. Ahí es uno, allá donde tomamos este es otro. Mira aquí tenemos otro en esta puerta. De este lado también tenemos uno. En la parte de hasta abajo de aquí también podemos tener, aquí pueden aparecer también. A ver, de este lado también ahí pueden aparecer. Y también aquí pueden aparecer. En la parte de hasta abajo. Hay muchas ubicaciones. También nos venden algunos NPCs para que así puedan hacer su primer desafío. Simplemente tenemos un jetpack y volamos 100 metros de distancia y listo. Primer desafío completado. Amigos, aquí podemos hacer triple desafío. Les explico. El primer desafío es darle las gracias al piloto del autobús y quedar en el top 25. Entonces, empiecen la partida y denle gracias. Para los que no saben, en las consolas es con la flecha hacia abajo. Y empecé, no hasta ahí tengo ni idea. Pero hay que darle las gracias al conductor y quedar en el top 25 dos veces. Esta es la primera parte de este triple misión que podemos hacer. La segunda va a hacer caer en esta zona. En la estación de Sipnasis. ¿Por qué vamos a caer ahí? Porque el segundo desafío nos dice. Antes de que pasen 30 segundos desde que tú aterrizaste. Acepta un contrato de la tabla de contratos. Entonces, vamos a venir a una ubicación aquí. De todas maneras, les dejo en pantalla una imagen. En la cual van a poder ver todos los tablones de contratos. Para que así puedan hacer sus misiones. En este caso, el tablón es aquí. Está del otro lado. Ahí está, aquí. Venimos y tomamos nuestra misión. Les enseño la ubicación. Es ahí exactamente. Y ya dirás, ¿por qué triple misión? Bueno, la siguiente misión vamos a necesitar un autobús de batalla. Y aquí se encuentra un autobús de batalla. Hay más, hay tres en el mapa. Pero necesitamos uno. En ese caso, aquí se encuentra. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La misión nos dice que tenemos que pasar a tres gasolineras con el autobús de batalla. Entonces, les voy a enseñar tres gasolineras a las cuales pueden ir. Si se toman este autobús. Les recuerdo, hay otras ubicaciones. Podemos encontrar este autobús en el santuario que se encuentra aquí. O lo podemos encontrar en el clarín y se encuentra acá. El chiste es que tengamos que visitar tres gasolineras. En este caso, la primera que tomamos va a ser esta que se encuentra aquí. Bastante rápido. Primera parada. Que es aquí. Les enseño en el mapa. Es la primera gasolinera. Vamos a cargar tantito. Y les enseño las otras dos. Para la siguiente parada vamos a tener que hacer este recorrido. Aquí llegamos a la segunda estación de gas. Es aquí exactamente. Les enseño en el mapa. De aquí nos vinimos hasta acá. Que es la segunda. Y de aquí nos vamos a mover a la tercera. Que se encuentra por acá. Aquí es exactamente. Con eso de aquí nos pasamos para acá. Y ya son las tres estaciones en las cuales podemos hacer con esto. Es la manera de hacer triple misión. Bastante rápido. Recién empezamos la partida. Esta siguiente misión nos dice que tenemos que estar volando tres segundos. Después de que nos impacte una granada de choque. Estas granadas las vamos a encontrar en el suelo. Dentro de cofres. Es un drop al azar. Entonces ya que tengan una. Lo que tienen que hacer es lanzarla. Y si consiguen tres segundos en el aire. Con eso ya tendrán su desafío. Un consejo es que lo hagan desde una altura bastante alta. Una montaña o una colina. Para que así puedan tener más tiempo en el aire. Y así consigan su desafío a la primera. Esta siguiente misión nos va a pedir que eliminemos a tres guardias de la OI. En una sola partida. Para eso les recomiendo ir a la zona donde estalla guerra. Así esta zona. En este caso nos tocó cañón con dominio. Lo vamos a ubicar porque el nombre está en rojo. Y hay un tachecito. Entonces vamos a esta zona. Y ahí vamos a tener bastantes enemigos. Para poder hacer esta misión. En caso de que no les toquen muchos enemigos en esta zona. Otro lugar donde les recomiendo que van a ver. Es en todos los dirigibles. Hay guardias de la OI. Y si quieren un lugar donde hay muchísimos. Es en la caverna de control. En esta zona y en la fortaleza. Vamos a tener bastantes guardias de la OI. Para poder hacer este desafío en squad. Para esta siguiente misión. Vamos a tener que conseguir un pez térmico. Ya sea que lo consiguamos pescando. O que lo consiguamos de los refrigeradores. Que se encuentran en las gasolineras. El chiste es que consigamos uno. Y mira. Este es el pez térmico. Una vez que lo pescamos. Lo consumimos. Y ya con eso tendremos nuestro desafío completado. Les digo. Lo podemos conseguir en cualquier sitio de pesca. O lo podemos conseguir. Ya sea en los refrigeradores. Para los que no sepan de que refrigeradores hablo. Son estos. Nosotros los abrimos. Y siempre salen pescados. Normalmente salen en las gasolineras. Pero tenemos la posibilidad. De que nos salga un pez térmico. Dentro de estos. Para esta siguiente misión. Tenemos que hacer 75 puntos de daño. Con el pico. Para eso le recomiendo. Ir a una partida de refriga por equipos. Y así caer bastantes veces en una partida. Así no tenemos únicamente una vida. Sino que tenemos varias vidas. En la cual podemos intentar este desafío. Les digo 75 a golpes. Y con eso tendremos esa misión completada. Para esta misión. Nos van a pedir que registremos cajas de munición. En dos ubicaciones. La primera ubicación es aquí. Campamento cariñoso. Y la segunda ubicación es aquí. Conductos cambiantes. Con tres cajas de munición. Tendremos nuestro desafío completado. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó. Me ayudaron mucho dejando su manita arriba. Y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3. En la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.